Al 2-400-8-2-3-5, grite su deseo para este fin de semana. ¿Pidamos un deseo? Grite su deseo para este fin de semana. Pero gritalo, gritalo, lo tenés que gritar. No que sea muy estridente, pero gritalo. Al 2-400-8-2-3-5. Yo, por ejemplo, capaz que llamo y grito... Pará, ¿yo puedo llamar desde mi celular acá? Pará, pará, vamos a llamar. Dame un segundo. 2-400-8-2-3-5. Sí, estoy llamando desde mi celular, escuchá. A ver si suena. Baja el volumen. Marcando, te dice, marcando. Bien. Suena. 1-400-2. Después de la señal, deja tu mensaje. ¡Quiero recuperarme para el lunes de esta gripe podrida! ¿Ya está? Ponelo, tempón, ¿eh? Sí. Por favor, ¿eh? 2-400-8-2-3-5. 2-400-8-2-3-5.